Si me colco aderno, es pa' hablar de calle Donde las papas queman, donde se enciende el falle Si no sabe de esto, mejor que se calle Escucha esta bomba, pa' que te estalle Si me colco aderno, es pa' hablar de calle Donde las papas queman, donde se enciende el falle Si no sabe de esto, mejor que se calle Escucha esta bomba, pa' que te estalle Es tan claro tiro a tiro Aquí corren bala y muere el niño Lágrimas de sangre al olvido Si te tocan, mueren sin suspiro Dicen que el tiempo cicatriza la salida Pero yo necesito la salida, ¿para qué? Demostrar que prefiero invitarte A verlo con tus ojos y opinar por tu parte Si abrimos una página, es pa' hablar de calle Acá con el maluco, que esta bomba estalle Que los giles opines, batiendo la perra El Gijón no es pa', siempre ha sido guerra Desde lo profundo, entregando mi honor Callando a los cochebombas, solo con mi corazón Mi rap, mi pasión, mi Gijón, vocación Estos de población, buscando una opción Dime con el cuaderno, es pa' hablar de calle Donde las papas queman, donde se enciende el falle Si no sabes de esto, mejor que se calle Escucha esta bomba, pa' que este estalle Dime con el cuaderno, es pa' hablar de calle Callando a los puerquines, puenteado a farrujo Ya le ponimos bueno, callemos a los giles Esto es una conecta, pa' todos chiles De acá de Antofagasta, hasta Valdivia Seguimos en el Gijopa, una familia Por eso que querimos, que esta bomba estalle Pa' que se escucha ya, pa' el río calle, calle Por las calles ya venía, suena el rap Yo de noche y del día, escucho el rap Usted pa' mí no tiene que destinar Ya que aquí en la bola hay calidad Por las calles ya venía, suena el rap Yo de noche y del día, escucho el rap Usted pa' mí no tiene que destinar Ya que aquí en la bola hay calidad Si peco el cuaderno, es pa' hablar de calle Donde la papa queman, donde se enciende el valle Si no sabe de esto, mejor que este calle Escucha esta bomba, pa' que este estalle Si peco el cuaderno, es pa' hablar de calle Donde la papa queman, donde se enciende el valle Si no sabe de esto, mejor que este calle Escucha esta bomba, pa' que este estalle Chicha, ja, Roberto Sánchez Acá en la Home Estudio, empezando en cero Con el maluco, el loco, el asa Acá en Antofaganda con Chetumare Pa' que lo escuchen Pa' que lo escuchen Pa' que lo escuchen Pa' que lo escuchen Ey, pa'l norte, pa'l sur, pa'l centro Puerto Santiago, Miquique, Hospicio Antofaganda, pa' toda la gente Todo Chile, eh